Cada vez que surge esta inquietud, es importante aclararlo y ponerlo en contexto, en una dimensión, de acuerdo con la información técnica, la información científica, que las comunidades tanto de ciencia como de salud pública del mundo conocemos. La Organización Mundial de la Salud explícitamente, esto es para responder a su pregunta, esta explícitamente desaconseja, desaconseja el cierre de vuelos provenientes del Reino Unido, lo desaconseja, por las razones ya comentadas, en donde no hay evidencia de que esto represente una amenaza adicional a la salud pública, diferente del hecho mismo de tener el virus propagado por todo el mundo y esta variante propagada muy probablemente por múltiples países. Cerrar vuelos provenientes del Reino Unido no tendría una contribución específica para reducir el riesgo, distinto a lo que intuitivamente podría parecerle lógico a las personas no familiarizadas en el campo, que es que los virus se pueden detener con una barrera física, con una especie de muro, o con cerrar los puertos aéreos o los puertos marítimos o los puertos terrestres. En este momento la Organización Mundial de la Salud recomienda para todos los estados miembros de esta organización no cerrar vuelos procedentes y en cambio las medidas que están ahí, que son las medidas convencionales que todos deberemos seguir.